El espacito es lo que quiero, vámonos juntos a explorar Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad El espacito es lo que quiero, vámonos juntos a explorar Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad El espacito es lo que quiero, vámonos juntos a explorar Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad El espacito es lo que quiero, vámonos juntos a explorar Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad Y la inmensidad descubriremos, flotando a cero en gravedad Gracias por ver el video.